Nuevo Spanulis buscaba la penetración, no va a entrar, el rebote se lo queda ante Tomic, juega el Real Madrid, comandando la operación ofensiva, la taquen estático del Madrid, Sergio Llull, ahí la tiene el de Mahón, sigue Llull para Tomic, afuera para Sergio Rodríguez, va a jugar el Chacho, se levanta de dos el Chacho, canasta de Sergio Rodríguez. Importante que Sergio tenga un buen partido, después del primer partido. Nesterovic juega a Olimpiakos, Teodosic, hasta la cocina el ganchito, ahora sí canasta de Milosteodosic. Ese es el peligro, es el picanrol mal defendido y canasta fácil. Es de mucha presencia entre los dos, que esto en Euroliga es mucho, y además, claro, los pibos ya lo conocen, ya saben que si pueden tener ventaja, al final acaban haciendo un mate. Entonces, bueno, ahora, por ejemplo, es una gran defensa de Sergio, que se quede un poco más parándole, y Teodosic no es un hombre tan rápido que vaya a tomar decisiones como... Carlos ha jugado un buen partido el otro día en la Liga, contra el Valladolid, en los últimos cinco minutos, ha metido un par de puntos, rebotes, y vamos, hereda extraño el equipo, al final ha ganado el partido él solo. Una valoración más que positiva, y eso que no notó hasta el último cuarto, ahora la canasta es de Costas Papanicolau. Ha de salir y puntear, todas esas cosas son las que un entrenador quiere parar lo antes posible al inicio, porque es que si seguimos en este ritmo, luego no nos metemos. Le pitaron dobles en esa acción que acabamos de ver repetida a Basílis de Spalulis, ahora lo intentaba Sergio, que coge su propio rebote. No, pero esto es un indicador, ves que Sergio tira, coge un rebote delante de cuatro jugadores griegos, y bueno, se lo queda él, pues esos son los biorritmos, ¿no? Ahora mismo de un equipo y otro. Jugando el Real Madrid, Sergio Llull amenazando el lanzamiento, viene el bloqueo ante Tomy, sigue Llull con la bola, se levanta, es de dos, no, el balón se sale de dentro, pero el rebote se lo queda Jorge Garbacosa, y ante Tomy, de nuevo ataque para el Madrid. Sergio Rodríguez con el balón, línea de fondo, Rodríguez afuera para que vuele el triple de Llull, triple de Sergio Llull, triple del Real Madrid, máxima ventaja, nueve arriba. Porque no hay otra, sino porque le gusta ahora mismo a Mesina, esto que acaba de hacer Sergio, que vaya por la línea de fondo y desde ahí busque una ventaja para... Lo que hablaba antes, ¿no? De no abusar del tiro exterior, intentar buscar un poco más de juego interior, ya sea con hombres grandes o con Carlos, que puede generar muchísimo juego desde el poste bajo. Lo volvió a intentar Clay Tucker, ahora el tiro no entró, Teodosic ya en campo del Real Madrid, amagando el triple, la deja para Burusis, de nuevo para Teodosic, ahí la tiene el genio Plavi, sigue Milos Teodosic con la bola, se va a meter hasta la cocina, vaya canastón de Milos Teodosic. La jornada de la Euroliga en el grupo B que les cuenta, tiene deporte, Sergio Rodríguez se va por el lado contrario, el bloqueo Rodríguez, se le hizo de noche, se levanta Felipe, lanzamiento y canasta de Felipe Reyes. Ese tirito, ¿eh? Gran tiro, además, punteado, que ha tenido que levantarlo más de lo normal, elevarlo para evitar el tapón y, bueno, con gran precisión. A veces eso sí ayuda en el tiro, ¿no? Que tienes un dio ahí delante, no es de estar solito pensando mucho en el tiro, es mejor tener un mano ahí. Teodosic a punto de perder la bola, la perdió finalmente el serbio, viene Sergio Jules contraataque del Madrid, Sergio Rodríguez no va a entrar, viene en el rebote, llegando desde atrás, Felipe Reyes cada vez más. Y de repente está esperando, esperando, pues ya viene la defensa otra vez. Entonces, yo lo que deseo es que será jugar más rápido que el balón. A ver si lo vemos, a ver si lo vemos a jugar. Marco Kessely de tres, triple de Marco Kessely. Y lo vamos a ver ahora que va a ser una jugada de despiste para que salga Carlos Suárez por línea y van a buscar a la vuelta. Ahí está Carlos Suárez devolviendo la moneda triple de Carlos Suárez. Bueno, pero es que a Cos le necesite, ¿no? Pero sí que es verdad que es un jugador que es capaz de ser tan protagonista que cuando no le ve se echa de menos, ¿no? Jugando la bola Olimpiakos, que es el día ahora buena, la continuación para Borussis, que falló debajo del aro Mavro, que falida es esa bandeja casi cantada. 3-5-2-7, mueve el Real Madrid, Rodríguez buscando línea de fondo, Rodríguez ahora bien para Tomic, canasta de ante Tomic. Qué bonito, cómo lo vio, cómo lo vio el paso por la espalda. Que su entrenador, ¿no? Hacerle mucho la pelota para que luego le deje jugar así. No, tengo el mejor entrenador del mundo, este es un fenómeno, claro, para luego poder estar un minuto y medio con el balón en las manos. Ahí es la tira, ahí es el tiro que ha producido, como decía Messina en un tiempo muerto, ¿no? Ejecutando bien los sistemas, es importante ejecutarlos con buen timing para otra vez... Sergio Rodríguez de 3-3, triple del Chacho Rodríguez. Gracias. Buen bloqueo del hombre grande, no yo, buen bloqueo. Sí, sí, hombre. ¿Y qué pasa ahora? ¿Ahora qué pasa? Ahora el hombre grande tiene que salir, ahora tiene que salir más, ahora se puede penetrar. Qué facilidad tiene Miros Teodosic. Claro, ha conseguido, es el primero que mete, ¿no? Sobre todo cómo se entrena en los partidos, es que eso es buenísimo, ¿eh? Tanto, claro, cuando eres un figura así, a mí es que me encanta, o sea, ver este tipo de jugadores que dicen, yo soy el figura, a ver, que voy a estar un minuto y medio con el balón yo. Últimos segundos de este segundo cuarto, Sergio Rodríguez juega el Real Madrid afuera para Joel. Y ha pisado la línea, tiene Spanulis, no se pasa Mauro, que Spanulis, no va a entrar, no vale, no vale, no vale. Bueno, vamos al descanso en la caja mágica, con el Madrid mandando, con relativa al bueno en el marcador. Realmente ama este deporte y con las ganas de Paco para poder conseguir esa financiación, pues bueno, Gigantes ha seguido ahí y nos ha seguido contando cada semana lo mejor. Además, yo creo que con una calidad y con una pasión, ¿no?, por el baloncesto, que es lo que tratamos de transmitir siempre desde aquí. Ahí está, Gigantes, sin duda, saliendo del estuario en la segunda parte, ¿eh? Spanulis, la penetración de nuevo para Nielsen, Nielsen, el lanzamiento no, la recupera Sergio Rodríguez, ahora la contra Sergio para Joel, canasta de Sergio, Joel. Gran pase, perfecto, eso lo hace muy bien Sergio, justo en el momento en el que el jugador, como Joel, llega con ventaja. Es que ese pase es tan difícil de hacerlo exactamente como lo ha hecho Sergio, o sea, no se le puede poner ni media pega. Y lo bueno que le hace es aguantar, aguantar, esperaba a Sergio hasta el último segundo, porque es que, vamos, yo le he visto entrenar a Sergio muchas veces ya, es que corre como un toro, ¿eh? Es que, vamos, es un tío que con una contraataque tiene que ser más rápida de la liga. La potencia que tiene Jules en las piernas corriendo contraataque, en los entrenamientos se le intenta parar y no hay manera, o sea, él sigue corriendo, falta pitada y él sigue y tiene que acabar con un mato. Es increíble, es increíble como corre al campo. Con eso le llamamos el aeroplano de Mahón, ahí la tiene el base de Larissa Espanulis, afuera para Nielsen, con Teodosic, falta de Sergio Rodríguez. Otra más, me está encantando la defensa de Madrid, como está definiendo el pick and roll, no está permitiendo ninguna penetración, está ayudando al hombre grande. Y luego la segunda ayuda de Felipe ha llegado en este caso, y concediendo un poco quizá el tiro a Nielsen, ¿no? Que no están metiendo. Está muy fino ahora el Nielsen, ¿eh? Pero cuidado que le mete. Sí, sí, pueden meter, van a empezar a meter, vamos, tienen que empezar a meter, olimpiagos. Eso es lo que le hicimos la semana pasada en Madrid también, y vamos. Espanulis con la bola, juega olimpiagos, Vasilis Espanulis, marcado por Sergio Llull. Ahí con una pantera delante del Llull, Espanulis hasta la cocina, la tocó ante Tomic, el rebote se lo quedaba a Carlos Suárez, pero la recuperó Papá Nicolau, tercer ataque de olimpiagos, Teodosis, que tiene incontinencia en el lanzamiento, no mete el pase, ahora la asistencia y la saca, pero no vale, entró la canasta Felipe Reyes. Pero rebotes en ataque, son tres o cuatro ya para empezar la segunda parte, ¿eh? Son, eso es muy peligroso para Madrid. Pero mirad lo que hace ahora, por ejemplo, deciden, olimpiagos, vamos a ver si es una tendencia o ha sido casualidad, llevar un poco el bloqueo más fuera de la línea para tener un poquito más de espacio, para luego que Teodosic y Espanulis, bueno, pues den pases, asistencia a sus compañeros. Es decir, están tratando de agrandar la cancha con el bloqueo, ¿no? Le están llamando, bueno, ahora perfecto, el rebote ofensivo de Felipe no se le puede poner nunca ninguna pega, ¿no? Desde el punto de vista de sus ganas. Teodosis que no espera más, se la juega, el rebote se lo queda a Carlos Suárez. Lo quiere arreglar por su cuenta el serbio, ahora hay falta, precisamente de costas, Papa Nicolau sobre Sergio Rodríguez, la tercera de Papa Nicolau. Y el Real Madrid que mantiene la ventaja. Un luchador ahí abajo de la canasta, ¿eh? Luchando para balón, coge balón y vamos. Y a lo que a mí me gusta cuando le coges es siempre buscando el hombre abierto. 12 arriba Real Madrid, Espanulis con la bola, Nielsen, amagando el lanzamiento, Nielsen, buscando un compañero, sigue el ex de Valencia con la bola. Teodosis desde ahí, no, es un pase para Nielsen. No vale, no vale, no vale, hay falta, atención. Peligrosa porque es la tercera, si no me equivoco, de Sergio Rodríguez. Sí, las tres muy seguidas. Con tres seguidas, sí. La silla de cambios Prigioni, ahora felicita porque está haciendo un trabajo extraordinario Sergio Toremesina. Eso sí es mala suerte, tú, porque está cogiendo un poco de racha ahora mismo y está prendiendo. Votando con un yo-yo en la mano, Milosteodosic se frena al genio Plavi, mete interior para Nesterovic a la media vuelta. Bonito el movimiento, buena canasta de Radoslav Nesterovic. Muy buen movimiento, ¿eh? Especialista, 5-7, 4-7, no entra el segundo de Suárez y juega Olimpiakos en la caja mágica. Kessely, Kessely de lado a lado cambia ahora para el triple de Teodosic y vaya triple de Milosteodosic. Confianza en sí mismo, de verdad. Yo es que estoy encantado. Yo creo que ha sido claro, se ha desplazado en el bloqueo. Se ha tardado 30 minutos, pero todo el mundo ha despertado, ¿eh? Ahora está jugando a tope, está jugando con mucha fuerza, pegando y... Yo creo que había tres faltas en esta jugada. Mucha mayor permisividad de los árbitros, lo estoy viendo, ¿no? Lo están permitiendo en los... Y la Liga CB también es el mejor que lo he visto jugar en defensa, ¿eh? Todavía. Ahora la intentaba y lo consigue Milosteodosic. Hasta esta, hasta esta. El caso es tirar, ¿verdad, Pablo? Da igual de donde sea. Bueno, no se puede despistar. Evidentemente está por encima de 10 puntos y como comentaba antes Iñaki, es una... Es una ventaja cómoda, pero no definitiva. Dior Fischer, canasta de Dior Fischer y hay falta personal, la asistencia del Chacho Rodríguez. Lo que me encanta ahora mismo es que Madrid está haciendo exactamente lo mismo que lo he hecho a Milagos en el primer partido. Esos pick and rolls por el centro del campo y viene todo eso porque ha hecho Vetteri en un tiempo muerto que parar y tirar. Lucas Teodosic y Espanulis a la vez, o sea, son jugadores enormes. Es que además son jugadores de dos metros, o sea, que pueden jugar de lo que les dé la gana. Bueno, la falta que le va a caer a Sergio Rodríguez es la cuarta del tíner feño, que se va a sentar. Después de estar cuajando un gran partido en la dirección de juego, el Real Madrid. Vuelve Felipe, Urusis, Teodosic de tres, canasta, qué fácil lo hace. Y los Teodosic. Pero a Sergio lo ha dejado en el... Falibis, la desca para Teodosic, que amagó de nuevo el lanzamiento desde la esquina. Se va por la línea de fondo. Hay falta de Clay Taker. No lo he visto yo. ¿Qué ha hecho? A ver si la podemos ver repetida. En primera instancia parecía que había pisado la línea de fondo al marcharse. Ahí tienen a Taker. Ya se estaba quejando Teodosic. Pues, sinceramente... Puntos y rebotes, bueno, números de pivot importante titular. Y eso va a ayudar, yo creo, ¿no? Siempre ayuda. Bueno, el tapón ahora de Garbacosa. Ahora Limón con Antetomis. Quiere correr el Real Madrid. Sergio Rodríguez. Canasta de Sergio Rodríguez. Otra vez el Olimpiaco buscando la fila individual. Nada más. Fanulis coge el balón. Madrid mueve la bola. Sergio Rodríguez se ofrece y recibe Garbacosa. De nuevo la bola para el Chacho. Rodríguez. Qué bonito se fue de Teodosic. Rodríguez el ganchito. Y vaya canastón de Sergio Rodríguez. Es evidente que cuando el partido se pone de cara y Sergio lo ve claro, y una capacidad ahora mismo para conseguir tiros fáciles, para levantar a la gente además de sus asientos, eso es impagable. Se va al banquillo. Ah, no. Se lo pitan a Jorge. A Jorge. Parecía la quinta de Sergio. Ahí tiene el repetido. Qué bonito. Es que me alegro mucho por Sergio. Contivarte contra un rival como Olimpiaco, pero sobre todo no dejarte ir contra rivales tan, bueno, a priori tan ganables. Bueno, jugando la bola al Real Madrid con el básquet, a verás todavía al alcance de la mano, Sergio Rodríguez. Vaya canasta del Chacho Rodríguez. Oye, un minuto, un minuto, 14 puntos, ¿eh? Son dos puntos solo de Falten. Aquí hay que preterar a la defensa. Bueno, desde luego, Milostio, dosis de tres. No va a entrar. El balón se queda corto. Queda todavía a tiempo. Ahora está pensando. Ahora está pensando en el básquet a la broche, ¿eh? Ahora ya sí. Ahora ya sí. Queda todavía a tiempo. Para que el Real Madrid pueda remontar esa ventaja. Sergio Rodríguez que se vuelve a marchar. Hay falta personal sobre el tíner feño. Saca a Tomis para Sergio Rodríguez. Se va a jugar el triple Chacho. Ahí la tiene Rodríguez. Afuera para Garbacosa de tres. ¡No! El triple que no entra. La victoria que va a ser para el Real Madrid. Ocho, dos, seis, ocho. Le devuelve la moneda del opening game. Partido completo. Rebotes, defensa, ataque, tiro. Para mí, vamos, sin duda es el mejor partido que yo lo he visto hasta ahora. Sí, estoy de acuerdo contigo. Sobre todo el aspecto defensivo es muy importante. Desde el inicio no les han dejado sentirse cómodos, no han podido... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!